Con 24 votos a favor y ninguno en contra, la tarde de este jueves en el Congreso del Estado fue aprobado el cambio de los servicios de salud de Zacatecas a Secretaría de Salud Estatal. La iniciativa aprobada, mediante la cual se reformarán y adicionarán la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, tiene como objetivo homologar el sistema de salud de la entidad con el que opera a nivel nacional. Asimismo, dentro de lo aprobado queda establecida la creación de un organismo público descentralizado que se denominará Régimen Estatal de Protección Social en Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El organismo tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones en términos de la Ley de las Entidades Públicas para Estatales. Durante su participación, la diputada panista María Guadalupe Medina Padilla aseguró que la creación de la Secretaría no es un cheque en blanco, por lo que invitó al nuevo titular, sea quien sea, a trabajar de manera transparente. El titular está señalado por la Auditoría Superior de la Federación por supuestos malos manejos y la no justificación del gasto también. Por ello, la creación de la Secretaría de Salud no debe de ser un cheque en blanco para el nuevo titular, sea quien sea. Posteriormente será pertinente impulsar una reforma general a la Ley de Salud que se adecue a las necesidades actuales. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.